Uno los convencía para que se llegan a tomar el sol. Hay demasiados de que juegan con esa misma normalidad. De hecho, el bosque de las criaturas sin forma, digamos, porque cambian de forma cada rato. Era un bosque en el cual puedes entrar mediante, no sé, era un pozo, no recuerdo bien, pero digamos que entrabas y te invitaban a quedarte para siempre. Y quién sabe lo que pasaba contigo, nunca me enteré de lo que pasaba contigo. Pero robaron los nombres, eso sí me acuerdo. Que cualquier nombre que tú uses o cualquier término que uses, te lo roban. Por ejemplo, al doctor le robaron el de compañero de estudios. ¿Cómo? Compañero de estudios. Así, o sea, un título, un término. Ah, sí, sí, sí. Le robaron eso y pues el doctor al llegar a este mundo desapareció. Se quedó con... no sé cómo lo hicieron, pero se quedó en el bosque para siempre. Volvió, pero se quedó allá. Ah, saliendo ahí desapareció como polvo, tanos. No, no sé. Y se quedó allá. ¿Cómo lo saben? Pues, no sé, magia es ese. No, no sé. Pero de que se quedó allá, pues, se quedó allá el término. Ah, de eso, güey. Y se volvió eso, un término. Roban los nombres. De hecho, parece que hubo una guerra contra las máquinas. Este, tal vez el dios roto y ellos ayudaron y al final nosotros... No, no sé, magia es ese. O ejo. ¡Suscríbete. Transformar. ¡Suscríbete. Súcríbete. ó Gracias. Gracias.